Últimas noticias de Venezuela. Gobierno denuncia nueva escalada de Estados Unidos contra nuestro país. Abogados del Banco Central de Venezuela reclaman a Guaidó pago de más de 400.000 euros. Frente militar institucional se le planta a Maduro. Conozca por qué. Cáritas manifiesta preocupación por la crisis humanitaria venezolana. Violencia en el norte de Santander es culpa de Nicolás Maduro, afirman desde Colombia. Campaña electoral iniciará oficialmente el 3 de noviembre. Maduro solicitará a la nueva Asamblea Nacional considerar el matrimonio igualitario. En el país solo se aplican 500 pruebas PCR diarias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo una vez más. Hoy, como todos los días, te traemos las noticias más importantes de Venezuela. Los hechos noticiosos que están aconteciendo en el país, acompañados de análisis, comentarios y opiniones. Mantente hasta el final del video para que conozcas todos los detalles de las informaciones que hoy te traemos. Vamos de inmediato con las noticias del día, las noticias de Venezuela hoy. Continúa el gobierno de Nicolás Maduro denunciando estos intentos de Estados Unidos por desestabilizar la paz en Venezuela, como si ya no estuviera desestabilizada. Ya en este caso no es Nicolás Maduro quien hace el señalamiento, sino el embajador de Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien está denunciando a través de sus redes sociales la intención de Estados Unidos de generar zozobra y de desestabilizar la paz en nuestro país tras un fracaso que, de acuerdo con Moncada, tuvo en Bolivia. De acuerdo con Moncada, la decisión de la OEA de no reconocer las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre realmente fue una decisión de Estados Unidos. Fue influenciada por el gobierno de Donald Trump tras fracasar en sus intentos de desestabilización en Bolivia. Además, ha señalado que la maniobra de Estados Unidos en los últimos días durante las sesiones de la OEA fue proponer una resolución solicitando que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Unas elecciones, amigos, que han sido seriamente cuestionadas no solamente por Estados Unidos, la OEA, el Grupo de Lima, sino también por el bloque de los países de la Unión Europea. Entonces, Samuel Moncada las denomina acciones de boicot y además de campañas mediáticas para promover el apoyo internacional con el fin de deslegitimar este proceso. Y, adicionalmente, también Freddy Bernal, al quien se le denomina el protector del Estado Táchira, ha anunciado que se está fortaleciendo la seguridad en la frontera con Colombia para prevenir posibles acciones contra nuestro país, contra su soberanía nacional, con el fin de generar el caos en esa región. Unas acusaciones que se parecen muchísimo, amigos, a las acusaciones que se vienen realizando en América Latina, en las que se ha señalado que Nicolás Maduro tiene su mano metida en algunas acciones que han ocurrido, por ejemplo, en meses anteriores en Colombia y que ahora están ocurriendo en Chile. ¿Qué habrá de cierto, amigos, en estos señalamientos? Por favor, déjenos sus opiniones. Continuamos con las noticias. Abogados del Banco Central de Venezuela están reclamando a Juan Guaidó y al gobierno interino el pago de 442.800 euros en el caso por el oro, el oro que fue retenido en el Banco de Inglaterra y que ha pasado por un proceso judicial en el que primero se le reconoció a Juan Guaidó como líder legítimo en el país y luego se revocó esta decisión. Los abogados representantes del Banco Central de Venezuela, que son el despacho Saiguaya & Company, han reclamado a la junta ad hoc de Juan Guaidó el pago de 400.000 libras esterlinas que corresponden a unos 442.800 euros de gastos legales, amigos. Escuchen bien, gastos legales por la apelación sobre el caso de las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra, que se calculan en aproximadamente unos 1.800 millones de euros. En una orden judicial a la que tuvo acceso la agencia de noticias Europa Press, el Tribunal de Apelación de Inglaterra exigía el pago de esta cantidad el pasado 20 de octubre, pero a la fecha el pago sigue sin realizarse, según los representantes legales de la institución. ¿Y qué ocurre cuando estos pagos no se realizan? Pues es posible que el tribunal imponga sanciones, incluida la posibilidad de desestimar el caso. ¿Se trata de una estrategia legal que se está utilizando en estos momentos? Pues ya lo veremos. Continuamos con las noticias. El Frente de Reserva Activa del país, militares que están en reserva activa y que se denomina Frente Institucional Militar, está en estos momentos en contra de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, que está imponiendo Nicolás Maduro a través de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con este Frente, esta ley que está planteando Nicolás Maduro como una medida económica realmente constituye un desconocimiento flagrante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con esta organización, la Ley Antibloqueo vulnera el patrimonio nacional e incluso el derecho a la propiedad. Además, recuerda este Frente Militar que en Venezuela el único ente que está habilitado para aprobar este tipo de normativas legales es la Asamblea Nacional. Es la que está facultada por la ley para emitir la normativa legal vigente en Venezuela. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente sigue usurpando las funciones del ente legislativo nacional. Seguimos amigos, Cáritas, esta organización internacional está lamentando profundamente a través de un comunicado el hecho de que en Venezuela exista silencio informativo sobre la crisis humanitaria que existe y que además ha llevado al aumento de la desnutrición, sobre todo en niños, durante la pandemia. Miembros del Grupo de Trabajo Venezuela de esta organización, que está integrado por 18 cáritas nacionales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, han realizado varias sesiones de trabajo por vía telemática entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre con unos 40 participantes. Las conclusiones, pues que la devastación en Venezuela es evidente. La situación de los venezolanos es insostenible al no subsanarse las causas estructurales de la crisis humanitaria compleja dentro del país y las condiciones socioeconómicas en los países de acogida de la región se han debilitado, afectados por la pandemia de COVID-19. Seguimos amigos y entre otras noticias tenemos que el consejero presidencial de Seguridad y Defensa de Colombia, Rafael Guarín, afirmó que la violencia que está ocurriendo en estos momentos en el vecino país, específicamente en Catatumbo, en el norte de Santander, se debe a las decisiones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que ha convertido a Venezuela en un santuario para los grupos ilegales. Además, ha señalado este funcionario del gobierno de Iván Duque, que se ha multiplicado la cantidad de sembradíos ilegales de estas sustancias, en el año 2010 eran solamente 1.899 hectáreas y ahora son 41.710, como consecuencia de diferentes medidas y de diferentes decisiones tomadas no solamente en Colombia, sino también gracias al apoyo continuado del gobierno de Nicolás Maduro a estos grupos ilegales que cuentan ahora prácticamente con el respaldo oficial para realizar sus actividades dentro del territorio venezolano. Seguimos, amigos, y mientras la comunidad internacional y miles millones de venezolanos rechazan las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, este cronograma electoral sigue adelante de acuerdo con los anuncios realizados por el Consejo Nacional Electoral y la campaña electoral, ha dicho, iniciará el próximo 3 de noviembre. La presidenta del CNE, Indira Alfonso, ha señalado que tras efectuar una sesión permanente del órgano electoral, se discutió y se aprobó el reglamento especial durante la campaña que regirá estos comicios parlamentarios. La campaña asimismo señaló que comenzará el 3 de noviembre y terminará el 3 de diciembre, una decisión que, de acuerdo con esta funcionaria, se ajusta al espíritu de colaboración, equilibrio y pluralismo que caracteriza al órgano electoral. Sin embargo, ya hemos visto no solamente a Nicolás Maduro, sino a los gobernadores de varios estados presentando a sus candidatos a través de diferentes vías, aunque aún todavía la campaña electoral no ha iniciado. Entre otras informaciones tenemos que Nicolás Maduro ha dicho que sí va a reconocer finalmente a la nueva Asamblea Nacional que se instale en enero del próximo año y ya además adelantó una de las solicitudes que hará a este nuevo ente legislativo y es la de considerar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Además, Nicolás Maduro, para hacer esta afirmación, ha apelado a los comentarios realizados recientemente por el Papa Francisco en apoyo de las uniones civiles para parejas homosexuales. Ciertamente, amigos, hay muchas controversias en torno a la interpretación de las afirmaciones del Papa Francisco. Sin embargo, Nicolás Maduro asegura sentirse muy contento por estas palabras que dio el Papa y señaló que tiene amigos y conocidos que también están satisfechos por estas declaraciones. Ha asegurado que las personas homosexuales tienen iguales derechos para ser reconocidos ante la ley en sus uniones civiles. Seguimos. Desde Colombia, el Comisionado para la Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes del Gobierno Interino de Venezuela, José Manuel Olivares, ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro ha reducido el número de pruebas para el diagnóstico de la COVID-19. Esto, de alguna manera, justifica la reducción de los casos en las últimas semanas. Mientras, el gobierno sigue afirmando que los fallecimientos no superan los 760 casos. Olivares sostiene que en el país han fallecido 1.539 personas a causa del nuevo coronavirus y que las pruebas que se realizan a diario no superan las 500. Bien, amigos, hasta aquí nuestra visión de Noticias del Día. Una vez más, gracias por su acompañamiento, por su preferencia. Recuerden, compartan con familiares y amigos para que también ellos estén totalmente informados. Hasta una próxima oportunidad.